El taekwondoín queretano Brandon Plaza Hernández, medallista de bronce en el campeonato mundial de taekwondo 2022 en menos de 58 kilogramos, aparece en el séptimo escalón del ranking mundial con 199.55 puntos y en el noveno sitio del listado olímpico con 199.01. Por su parte el medallista de bronce mundial, Brian Andrés Salazar Pérez es tercer lugar del ranking mundial sumando 155.04 unidades y está en el lugar 13 del listado olímpico con 180.42. La selección de taekwondo enfrentará este mes el Grand Prix de Arabia Saudita y sigue su preparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 y el vigésimo sexto campeonato mundial de la disciplina que se llevará a cabo en Bakú, Azerbaiyán. Cabe recordar que en el taekwondo se compiten ocho categorías varoniles y ocho femeniles en el campeonato mundial, mientras que para los Juegos Olímpicos solamente hay cuatro divisiones varoniles y cuatro femeniles. RTQ.